Música Bueno, oso pozik, ze, bueno, ba, ya 2000 e-meretzitikan lortu benola barkoaz aikatzea, ba, bueno, ba, desiatzen gauden momentu obiristeko, eta gure izenak, ba, Kip Olimpikoan idazteko, eta, bueno, ba, zorionez gaur iritsi da egun hori, hautak eta afroa irabazi dugu, eta, bueno, ba, ya Tokio, Tokio bine eta hogei barruan gauden, gure izenak idatzen ditugu, eta, bueno, ba, pixu bakenduta gainetik, eta oso pozik Eta mendika horria, ze, plan duzu behin? Bueno, mendika azte batzutara munduko kopa dukagu, eseketeko haungarian, eta, bueno, ba, hori prestatzen jarretuko du, baina, bueno, elburuen agusia Tokioko joko egitira, eta, bueno, ba, eseketeko kopa, ba, bueno, bestakuntza bezelago txapeketa bat izango da, gure aurkerekin neurtzeko aukera hon bat izango da, eta, bueno, ba, bulubelari, eta gogozuekin, ba, Tokioko joko luenpekoetan, zerbait politia egiteko Boga, gure guztizano noturuko, eta, geztapag liesu kontuarista, refunio altzu zitzenen askk 91unkazik! Holen 200 manak ta stopa izan, hitapaz privilege ingendu kontrast Spin習kinu duko egiteko. y bueno, pues con ganas ya de seguir la preparación hacia Tokio 2020, tenemos una Copa del Mundo dentro de tres semanas que irá dentro de la preparación hacia esos Juegos Olímpicos, que nos servirá para medirnos con nuestros rivales que nos encontraremos en Tokio y bueno, pero bueno, sin perder de vista el gran objetivo que son los Juegos Olímpicos y ya una vez que hemos conseguido la plaza, pues con más ganas todavía de seguir preparándolos, entrenándonos y de intentar regalar 100% a los Juegos para poder hacer algo bonito. ¡Bácarol! 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 ¡Venga! ¡Bácarol, vamos! ¡Bácarol, hay que apretar un poco! 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 ¡Bácarol, hay que apretar ¡Vamos!